Hola, soy Dania Martínez, ejecutiva de negocios de Triton Trading. En esta oportunidad les voy a presentar la bomba estacionaria SP750 de la marca Schwinn. Nuestra bomba estacionaria Schwinn cuenta con un sistema hidráulico abierto de alto rendimiento, bajo costo operativo, es un equipo robusto, cuenta con un motor CAT 4.4 de 111 HP, el caudal es de 54 m3 por hora, presión de hasta 76 bar, bombeo con agregados de hasta 38 mm. El sistema Válvula Rock tiene tres puntos importantes, diseño exclusivo de Schwinn, bajo costo en mantenimiento, reduce la fricción del flujo de hormigón y evita interrupciones. Nuestras bombas de concreto Schwinn son de larga vida útil y con un retorno de inversión garantizado. Y como en Triton crecemos contigo, tenemos stock para entrega inmediata. Te esperamos. Triton. Tu mejor decisión. Nuestras marcas.